Pintor, dibujante, arquitecto, arqueólogo o diseñador de tapices, Rafael era ya en su época una artista multimedia. Así describía al gigante del Renacimiento el director de la National Gallery de Londres, Gabriele Finaldi. Rafael, la exposición que abre al público del 9 de abril al 31 de julio, es la primera muestra fuera de Italia que explora toda la carrera del creador de Urbino, pensada para conmemorar el 500 aniversario de su muerte el 6 de abril de 1520, con solo 37 años. En solo dos décadas, Rafael Osanti, uno de los principales referentes artísticos de Europa Occidental, trabajó en varios formatos y tocó múltiples temas, dejando un legado tan universal como controvertido. Las más de 90 obras ordenadas de manera cronológica incluyen desde óleos como la Santa Cecilia de la Pinacoteca de Bolonia a los dibujos en carbón para su retablo de San Nicolás de Tolentino, relieves grabados y sus diseños arquitectónicos de Roma. La exposición comienza por su debut en la región de Marque y sigue con su paso por Florencia. De esta etapa son la Virgen y el niño con San Juan Bautista y San Nicolás de Bari y otros lienzos con la temática de la Sagrada Familia que le hizo famoso. En 1508 se mudó a Roma para trabajar con uno de los grandes mecenas de la historia del arte occidental, el Papa Julio II. La conmovedora sala final está dedicada a los retratos, incluidos uno de él con Julio Romano o el de su mentor Julio II. Con sus dulces Madonna, su polifacetismo renacentista y su sublimación de la belleza, Rafael ha ejercido una influencia innegable sobre el arte europeo, aunque con el paso del tiempo su obra suscite sentimientos polarizados.